Las estadísticas de este encuentro, ¿por qué? Porque los dos goles de Constantino en el segundo tiempo para poner el empate en dos marca que fue un tiempo para cada uno, claramente. El primer tiempo de Rosario Central siendo protagonista, Belgrano algo estático tratando de acomodarse en el campo de juego sin tener demasiadas claras en ofensiva y Central manejando los tiempos a Piacere, pero se quedó Central en el segundo tiempo, en realidad producto de empezar a probar otras cuestiones y llegó el empate de Belgrano. Rapidito en el amanecer del encuentro llegaba este error defensivo en la salida de Belgrano dos veces, tuvo la oportunidad de salir el pirata que lo intentó y es muy saludable por supuesto, la robó Ruso Cordero y terminó definiendo con muchísima tranquilidad, con mucho tiempo después de ahí pellizcarla, acomodarse, uno, dos toques el tercero para ya definir y que haya conexión pelota red para el primer gol del partido tempranito lo que daba la sensación que iba a definir el encuentro para algún lado, pero esto es fútbol obviamente se vive de sensaciones y de emociones y en el segundo tiempo un Central distinto, un poco más quedado igualmente conseguía esto. Otra vez Ruso Cordero de muy buen partido, completando un buen encuentro, habilita a un Jeremías Rodríguez, Jerónimo Rodríguez, perdón, que aparece solo, él mismo, busca el espacio, se acomoda y define con total tranquilidad. Minuto 23 del segundo tiempo, bien a lo Caruso, desborde por uno de los costados, había infracción quizás en lo previo y cabezazo de Constantino, el hombre que con su cambio cambió el partido, jugando por el sector izquierdo como carrilero en el primer tiempo, incómodo, cambiándose los botines, fue protagonista desde la incomodidad para en el segundo tiempo ser protagonista desde la comodidad, dándole el empate a Belgrano en esta situación, un desborde, centro atrás y aparece el lumbro delantero que extiende su pierna izquierda ganándole el lugar, posicionamiento a la defensa de Rosario Central con tan solo extender su botín izquierdo, la puntea para el 2 a 2 definitivo, un tiempo para cada uno.